Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. El problema ahora es que, como se dice comúnmente, y utilizando aquella frase muy popular, los pájaros terminan disparando contra las escopetas. Puntualmente el caso del señor Pablo Chambers, quien en el emitir un informe, o en esa conclusión, que no es de ninguna manera un fallo, o no es alguna especie de sanción, simplemente es una observación. Ahora, el señor y los miembros de esta comisión están solicitando inmunidad para ellos. Inmunidad porque desde el primer ciudadano del país, junto a sus asesores, y en este caso concretamente el secretario jurídico de la presidencia, ya están advirtiendo, en tiendas entre paréntesis, amenazando, si es que esto no es verdad o real. Pero si se trata simplemente de un informe, no tiene por qué haber esa exacerbación o exacerbarse en cuanto a los ánimos. Lo lógico sería investigar. Investigar de una manera seria, profunda. Qué sé yo, se me ocurre crear una comisión de personas probas, honestas, idóneas en el país, que los hay a montón, y en una forma independiente, establezcan de pronto un resultado o una conclusión paralela. Pero no se puede, de buenas a primeras, denostar a una persona porque simplemente no me gustó lo que esa persona expresó o esa comisión señaló. Incluso a los mismos propios de la comisión están señalando y están denunciando ya ser víctimas de amenazas contra ellos y sus familias. En el artículo, o el numeral 2 del artículo 145 de la Constitución vigente, habla de que hay una opción legal pacífica y constitucional. Si es que existiría algún tipo de conciencia ética, existiría de por medio la renuncia. Lo establece así, reitero, el numeral 2 del artículo 145 de la Constitución vigente. ¿Por qué esta aclaración? En algunas ocasiones, y de las que yo recuerdo, el Presidente de la República textualmente ha señalado, pongo a disposición mi cargo si me demuestran que un familiar mío tiene contactos con el Estado. Y este artículo de opinión, muy bien traído, cronológicamente señala cuáles fueron esos momentos. El primero, año 2008, mes del de mayo, y expresó el Presidente. Si llega a demostrar que el gobierno de Rafael Correa o la campaña tuvo alguna relación con las FARC, pongo mi cargo de Presidente a disposición del pueblo ecuatoriano. Textualmente señaló eso. Resulta que el informe de una comisión creada por el gobierno menciona como supuestos vínculos con la FARC a ex colaboradores como Gustavo Larrea, que fue Ministro de Gobierno, y a José Ignacio Chauvin. En el mismo proceso de investigación, el tesorero de la campaña presidencial mencionó que incluso hubo una oferta de apoyo económico del grupo guerrillero, pero que él no la aceptó. Claro. Estaban solicitando una investigación. Se realiza la investigación. ¿Qué sucedió? Todo quedó simplemente en el escándalo, en los dimes, en los directas tradicionales, en los va y viene, y eso, al igual que otros temas más, como el caso de los pativideos, por ejemplo, siguen ahí durmiendo el sueño de los gustos, pero no hay una sentencia o un fallo definitivo. Segundo punto en este análisis cronológico, de cuando las veces el presidente ha dicho pongo a disposición mi cargo si me demuestran que un familiar mío tiene contratos con el Estado. Diciembre de 2008. Si en esa inversión, refiriéndose al caso Ivanhoe, se prueba que se actuó de manera deshonesta para otorgar dicho contrato, mi cargo estará a disposición del pueblo ecuatoriano. Bueno, sucedió que Cotundo Minerales planteó una demanda internacional en el año 2008 contra la empresa Ivanhoe, y que involucró a Fabricio Correa porque supuestamente influyó en una concesión petrolera. Ahí está el segundo caso. La frase es, si me demuestran que un familiar mío tiene contratos con el Estado. Tampoco se desvirtúa. Incluso sigue ese juicio y se mantiene. Tres. Junio del 2009. Pongo a disposición mi cargo si me demuestran que un familiar mío tiene contratos con el Estado. Ese mismo mes, una investigación de Diario Expreso demostró que empresas de Fabricio Correa tienen contratos públicos. Y de ahí nace el libro El Gran Hermano. Autores, Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita. Y que eso ha servido de impulso, o ha servido de base o argumento para que esta Comisión de la Aveduría Ciudadana emita su informe, no un fallo, un informe. Cuarto. Diciembre del 2009. Pidió que se suspendiera definitivamente y que no se le permitiera volver a transmitir a Radio Arutan en días en los que se discutía la muerte de Bosco Guizuma. Y al respecto señaló, me juego el cargo, pero la Radio Arutan tiene que ser sancionada de acuerdo a la ley. El Conatel, un mes después, da marcha atrás y desiste de quitarle la concesión de la frecuencia de la voz de Arutan a la Federación Shuar-Ashuar. Tienen ustedes solamente cuatro de cinco ocasiones en que hemos escuchado esta frase. Pongo a disposición mi cargo si me demuestran en unos casos familiares que tienen contratos con el Estado, irregularidades, pero todo queda ahí. Es decir, no hay una investigación posterior. Y entonces, estableciendo paralelismos con la historia, hay una frase de Julio César, seguramente usted ya en estos instantes se está anticipando a lo que yo voy a señalar, y si es así y si coincidimos, tiene razón. el César en alguna ocasión señaló no basta con serlo, también hay que parecerlo. Pero, ¿de dónde viene esta frase? ¿Cuál es el origen de la misma? Infinidad de veces hemos escuchado y leído que los políticos, porque esta frase viene bien a los políticos, a través de la historia, y no solamente en el Ecuador a nivel mundial, siempre se ha tomado como referencia al gran imperio romano y a sus Césares y filósofos, vinculándolos siempre a la historia. Los políticos no sólo deben ser honestos, sino además parecerlo. Es útil recordar el origen de esta frase que es lo que vamos a hacer esta mañana. Julio César con su esposa Pompeya, finalmente el César termina divorciándose de ella, y poco después de que lo coronaran como emperador. Su esposa Pompeya pertenecía a una familia de enaltencido linaje, o sea, de alto linaje, nieta de Lucio Cornelio Sila, un legendario general victorioso, y para ello podemos remontarnos a la historia y tomar en consideración miles de batallas, cientos de batallas, que incluso eran replicadas en el famoso Coliseo Romano. Siendo cónyuge Pompeya, esposa de Julio César, asistió a una Saturnalia, ¿saben qué son las Saturnalias? Origías sexuales que se preemitían de vez en cuando las damas aristocráticas de Roma. Claro, porque en todo su apogeo, Roma, que era la dueña en ese entonces del mundo, y obviamente cuna también del nacionalismo, de la filosofía, de las artes, de las letras, de la guerra, tenía esas libertades. se entera el César e inmediatamente proclama su divorcio. Y entonces aparecen las más compicuas matronas del patriciado romano pidiéndole al César que revoque el divorcio, que dé un paso a un costado pero que no se divorcie de Pompeya. ¿Y qué fue lo que argumentaron ellas cuando el César les preguntó? Pero si mi esposa está asistiendo a esta orgía sexual, ¿cuál es el argumento de ustedes? Entonces argumentaron las matronas que Pompeya tan solo se había limitado a ser una espectadora y que no había cometido acto deshonesto. Julio César replicó y aquí aparece entonces la frase la mujer del César no solo debe ser honesta además debe parecerlo de ahí viene el origen de esta frase y al buen entendedor pocas palabras no solamente basta con aparentar con ser hay que demostrarlo desde entonces se cita siempre en estas frases aquel dicho de Julio César cuando una persona de notoriedad política cae bajo sospecha de haber incurrido en un acto deshonesto aun cuando el hecho no esté demostrado en un juicio controvertido esta es la ocasión esta es la oportunidad si han existido antecedentes donde la ética donde la moral que de primar tomando en cuenta la primera magistratura de un país de una nación de un estado de una república con su momento lo fue Roma no solamente hay que serlo hay que parecerlo y hay otra anécdota más en la historia de Roma cuando los generales eran llamados ante el César y algunos los juristas lo pueden corroborar así pedían entonces que al dar su criterio aprieten sus testículos esa era la prueba fehaciente como ese órgano es símbolo de virilidad al tomarlo y apretarlo que además de producir un gran dolor se suponía que ese general estaba emitiendo su verdad y estaba afirmando lo que había hecho o lo que había señalado lo que había citado la historia trae una serie de hechos dignos de destacarse de resaltarse pero tal parece que algunos de ellos se están olvidando y al menos en esta época no solamente en el caso del país sino a nivel mundial hay momentos en que si bien es cierto que mirar al pasado y al menos lo recomiendan así psicólogos psiquiatras y a veces hasta por consejos a veces no es malo de vez en cuando voltear al pasado y rescatar aquello bueno para no importa desde tiempos inmemoriales ponerlo en práctica en el presente no es malo en el presente